Este jueves en Cuéntamelo, Nana Cadavieco, nunca mejor dicho que hijo de gato, casa ratón. A toda tu familia, de alguna forma, como músico en televisión. El primer programa que hubo en Venezuela de trivia, lo conducía mi abuelo. Y nos montamos con Fernando Gómez en su macerati 2 litros. Yo desde allá, mi hermano desde aquí, hicimos un intento de fusionar lo que se quiere la música venezolana con la música contemporánea electrónica. Cuéntamelo, jueves a las 8 de la noche por Canal Plus, lo que quieres ver.